Todos los hondureños queremos algo. Durante años los políticos nos han decepcionado, solo prometiendo y nunca cumpliendo. Esta vez queremos un gobierno honesto, que se preocupe por nosotros, que trabaje sin excusas, que sí cumpla y que sí nos cambie la vida. Ahora depende de nosotros cambiar o no nuestra historia. Este 24 de noviembre no solo escogemos un presidente, elegimos el futuro de nuestro país. Yo quiero lograr un cambio. Ese es mi compromiso con Honduras. Necesito de todos. Por eso le pido, présteme su voto. Se lo devolveré en obras. Elegimos seguir como estamos o cambiar. Vota Mauricio Villeda presidente.